Muy buenos días. Durante esta madrugada, el huracán Hélène, categoría 4 en la escala Safran-Sinsson, tocó tierra por el sudeste de los Estados Unidos. Mediante ese momento, ya el sistema presentó signos de debilitamiento, por lo que ya a esta hora es una tormenta tropical con vientos máximos sostenidos de 110 km por hora y una presión mínima central de 968 hectopascal. Se espera que durante las próximas horas este sistema continúe debilitándose a medida que se desplace tierra adentro. Sobre el territorio nacional se mantiene la influencia de las bandas de alimentación de este sistema, que en las últimas 12 horas reportaron algunas lluvias en gran parte del territorio nacional, principalmente en las regiones occidental y central del país. El mare acumulado se reportó en la estación meteorológica de Topes de Coyante en Santispíritu con 74 mm. Para la jornada de hoy serán muy similares estas condiciones. En una imagen más ampliada del satélite se observa cómo a esta hora predominan los nublados parciales sobre occidente y centro y poca nubosidad en el resto del territorio nacional. Desde el final de la mañana se nublará en la región occidental con la ocurrencia de numerosas lluvias que serán más aisladas en el resto del territorio nacional. En la noche se mantendrán los nublados y las lluvias en occidente y centro, mientras que estará parcialmente nublado la región oriental. Las temperaturas en la tarde alcanzarán valores entre los 28 y 31 grados Celsius, siendo inferiores en localidades donde persistan los nublados y las lluvias. Y en la noche alcanzarán valores entre los 24 y 27 grados Celsius. Los vientos serán de región sur en la región occidental con velocidades entre 15 y 30 km por hora, variables débiles en el resto del territorio nacional, aunque en la costa norte central tendrán una componente del este con velocidades entre 10 y 25 km por hora. En cuanto al estado del mar, tendremos marejadas en ambas costas occidentales, oleaje en el sur central y poco oleaje en el resto de los litorales. En resumen, para hoy algunas lluvias en gran parte del territorio nacional, principalmente en la región occidental del país. Hasta aquí la información meteorológica. Les deseo una excelente jornada y hasta un próximo encuentro.